ya estamos aquí momento consultorio consultorio vamos allá con las preguntas de esta semana para ti muy andrés desde la link nos pregunta que cómo puede sustituir el huevo para hacer un bizcocho esto está genial porque habrá más de una persona que agradezca estas opciones que vas a dar uno que no puedes tomar huevos dos que no los tienes porque no son de calidad entonces hay muchas opciones y lo bueno es que practiquéis con ellas porque dependiendo los tipos de ingredientes que lleve el bizcocho vais a tener que imaginar o intentar introducir uno u otro para mí el que tengo más utilizado es el plátano por cada plátano con un plátano bien maduro bien maduro podemos sustituir a dos huevos vale entonces si una receta de te pide cuatro huevos con dos plátanos sería suficiente para hacer una sustitución bastante digna además le da ese tipo de textura le da ese tipo de velocidad cuando batimos el huevo pues me imagino pues un plátano batido que tiene más o menos esa textura el almidón de tapioca que la tapioca el almidón de tapioca es la yuca también es una buena opción si lo diluimos con un poquito de agua que es como si fuera también el almidón de maíz pues podríamos hacer una sustitución del huevo bastante digna me gusta esa palabra porque al final el huevo es un señor ingrediente para los bizcochos y para los postres y ahí hacer una sustitución pues es un poquito complicada pero se puede hacer aquí decir que el almidón de tapioca para quien no lo conozca en tiendas a lo mejor tipo herbolarios tiendas bio o en grandes superficies es fácil que lo podéis encontrar y si no por internet que hoy se encuentra todo pero mejor tienda local purés de manzana también son una buena opción para sustituir el huevo me imagino también añadirle un poquito de pasta de dátiles para que tenga una densidad un pelín más más dura también podemos añadir tofu el tofu triturado en sustitución además de proteína no que llevaría el tofu en proteína vegetal pues sería una buena opción para sustituir el huevo y yo creo que debéis empezar por estos ingredientes y nos metáis en más líos plátanos tofu podemos el almidón de tapioca el almidón de maíz podemos sustituirlo por también la manzana asada en puré y también una opción buena sería semillas de chía o de lino hidratadas que la proporción las podéis buscar en internet pero no sé son dos de chía por tres de agua o algo así molidas y luego con el agua hidratadas 15 minutitos esa queda genial esa me la sé bueno que me preguntas hoy ester de amoeiro nos pregunta es recomendable la salsa de soja ups bueno la salsa de soja puede ser un buen ingrediente para muchas recetas nosotros por ejemplo la utilizamos a veces pero sí que es cierto que hay que saber qué soja vamos a comprar porque la soja tradicional original tiene mucho contenido en sal y contenido en azúcar elevado entonces hay marcas en el mercado que tienen bajo contenido en estos dos ingredientes y serían las más recomendables y luego también un truquito que os propongo es diluirla en vez de quizás echar directamente la cantidad de salsa de soja que requería requeriría la receta pues aparte en un vasito la diluís en agua y así lleva el toque de sabor pero sin ser una cantidad tan grande y aquí cuidado por ejemplo con los peques porque es verdad que bueno pues si vamos a cocinar para que coman los más pequeños sería interesante no tirar a lo mejor de estas salsas inicialmente por lo que os decía del contenido en sal y azúcar pero bueno también es cierto como es un sabor intenso no necesitamos echar mucha mucha cantidad así que un toquecito para dar sabor no sería un problema sobre todo si elegimos de calidad perfecto nada más que aportar aportaría cosas pero no es imposible pero no vale pues entonces hasta aquí un besito buena semana